You should pull the fucking trigger Cuentas falsas, todo lo que quieran Pero bueno, hoy tenemos Una nueva cosa que se le ha ocurrido A mi amigo Rubén Que como verán es un mazo De solo 3.1 elixir No se puede pasar más de 3.2 Y el chiste es dejar la torre Más baja, lo que ya he jugado con este Quique o Nibrigaibre como quieran Pero ahora con Rubén me voy a jugar Y el que deje la torre Más abajo pero sin tirarla Es el que va a ganar, ¿va Rubén? Voy a perder otra vez No amigo, tú puedes Va, vamos a arena selvática Yo te marcaro que arena selvática No, todo lo que me gusta mucho es arena Y se me trabaja Ah bueno Es que me gusta bastante No, ya no Ah bueno, empezamos fuertes Ah que malo Y Demonios Toma Oh Ya se murió Bájale, bájale No, ya se murió Que mosqueta Me creo que no la dispararon a la vez No hizo nada No hizo nada en su existencia Cero fuerte subida en este juego Simón No, por qué le haces las cosas No hizo nada Oh, los tres espíritus llegaron Ah, fallaste, ¿qué pasó? Estoy oxidado Simón, Simón Mentirosa Pero que amor te muere Oye, vato ¿Qué pasó, amigo? Tus suscriptores saben que te llamas ¿Sabes? ¿Tus suscriptores saben cómo te llamas? Según yo, sí A ver O sea, bueno es que Pues sí, todos deberían conocer mi nombre A ver, déjenme en los comentarios A ver, cuál es mi nombre real Sí, mi nombre real Yo creo que sí lo saben por este Alejandra Por el otro vato No Alejandra, se llama Alejandra No, no, no Me llamo Alejandra No, me llamo Alejandra Se llama Alejandra No, acá diles cómo te llamas Me llamo César César Alejandro Onofre Rocha Por eso Alejandra Ale Que no Si no lo tiro Es que Ah, no, no Moños, ya perdí Ah, no, ¿por qué defendí eso? Hubiera tirado la torre y eso Ah, de bonito ¿Qué pasó? Yo estaba entretenido con la torre del otro lado ¿Qué pasó? Y eso me va a tirar la torre Eso me va a tirar la torre Rubén No, ¿cuánto que yo gano? ¿Cuánto que yo gano? ¿Cuánto que yo gano? No ¿Qué haces? No Decí que ibas a lanzar algo para poner mi mosquetera y la hacer una bola de fuego y te dé la torre No, ¿por qué defendría? Uy Uy, casi le doy a la torre Y ahora no tiraste el minero, demonios No, ya no Gané Querrero 24 y 29 ¿Vamos a jugar otra? Simón A ver Ahora en Montepuerco, va Ahora sí, espérame, déjame concentrarme Va, va, concéntrate amigo, concéntrate No, ahorita menos voy a perder, ya vamos a intentar No, ahorita menos voy a perder, ya vamos a intentar No, ahorita menos voy a perder, ya vamos a intentar No, ahorita menos voy a perder, ya vamos a intentar No, ahorita menos voy a perder, ya vamos a intentar No, ahorita menos voy a perder, ya vamos a intentar No, ahorita menos voy a perder, ya vamos a intentar No, ahorita menos voy a perder, ya vamos a intentar No, ahorita menos voy a perder, ya vamos a intentar No, ahorita menos voy a perder, ya vamos a intentar Gracias por ver el video. 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 No, no. O sea, ya no sabes que estás jugando. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí conmigo, amigo. Gracias por ver el video. Y con el video. Con un nuevo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La próxima. Yes.